bienvenida o bienvenido a mi canal de dietas fáciles para bajar de peso rápido gracias por tomarse unos minutos para ver o leer esta información el tema es té de piña para bajar de peso porque la piña funciona de maravilla para su dieta y pérdida de peso la vitamina c y la piña ayudan a los tejidos corporales de construcción y reparación y favorece la cicatrización nuestro cuerpo utiliza la vitamina c para ayudar a metabolizar las grasas y el colesterol absorbe el hierro sintetiza los aminoácidos y colágeno si repasamos el punto de referencia de nuestros cuerpos naturalmente desearíamos más antioxidantes extremadamente potentes ya que juegan un importante papel protector de la planta y cuando se consume como parte de la dieta humana la ncc ofrece la misma protección de antioxidante potente dentro de nuestro cuerpo porque de ciertas cosas que la piña es particularmente amada y atesorada como una dieta de fruto para bajar de peso los numerosos minerales contenidos en ella ayudan a tener a nuestro cuerpo en un buen equilibrio ácido alcalino el proceso de pérdida de peso es eficaz al 100% para mantener la figura y el peso corporal ideal usted puede tomar suplementos dietéticos que son protectores de la salud ayudar a la desintoxicación del cuerpo y la digestión cuando esto procesa aperturas usted comienza a perder su peso no deseado de hecho muchos programas para bajar de peso fuertes recomiendan agregar una dieta de la piña a sus clientes puesto que existe una fuerte correlación entre el sobrepeso y la hipertensión la dieta de la piña que sirve tanto para los casos el valor nutricional de las frutas como la piña hace que sea una excelente opción tanto para el control del peso y la salud en general la fruta contiene fructosa que da energía baja en el índice glicémico varias vitaminas esenciales y minerales fitoquímicos además de fibra dietética para un mejor control de la salud la digestión y la glucosa en la sangre la piña es una excelente fuente de manganeso mineral que es un cofactor esencial en un número de enzimas importantes en la producción de energía y las defensas antioxidantes por ejemplo el oxidativo clave encima superóxido dismutasa que desarma los radicales libres producidos dentro de las mitocondrias las fábricas de producción de energía dentro de nuestras células requieren manganeso como es muy alcalina en la naturaleza se puede detener la producción de ácido en el estómago mientras que muchas personas suelen tomar más vitamina c o beber los zumos de naranja extra cuando tienen un resfriado y pocos consideran comer la piña en lugar de una naranja siempre busque la etiqueta sin azúcar añadido cuando los productos de piña se preparan a partir del fruto maduro de la planta sin azúcar es necesario las piñas también hacen un buen aperitivo cuando se seca por otro lado estos consejos o tratamientos que se describen aquí no deben de sustituir de ninguna manera los tratamientos de su dietista o nutriólogo se recomienda que siempre consulte a su médico antes de comenzar cualquiera de estos consejos o tratamientos este vídeo está elaborado solamente con fines informativos y para tener más opciones no todos los tratamientos remedios o consejos tienen bases científicas ahora bien déjeme comentarle de una guía que ha tenido mucho éxito y es muy recomendada por sus seguidores y testimonios ya que han logrado bajar de peso de forma natural y para siempre y lo mejor es que han ahorrado mucho dinero y tiempo en tantas búsquedas en el internet después de todo no pierde nada con echarle un vistazo a esta guía y puede que encuentre la solución que está buscando solo haga clic en el link de abajo en la descripción del vídeo para ver esta guía gracias por ver o leer esta información el amor y la buena salud son posibles si has sentido este vídeo de gran ayuda regálenos un clic en suscríbete para seguir inspirados y subir más vídeos con más frecuencia gracias por su apoyo saludos y hasta el próximo vídeo y y y y y y y y